Al encabezar el encuentro entre agencias y organismos internacionales con el Gobierno de la Ciudad de México, su titular Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se concretaron 32 acuerdos en materia de salud, educación, seguridad, movilidad e infraestructura. Nosotros nos guiamos por un principio que llamamos de austeridad republicana, que es un principio vinculado con el Gobierno Nacional, con el Gobierno de México, que significa acabar con la corrupción y reorientar los recursos públicos para beneficio de la sociedad y para orientarlos hacia la inversión que cumpla con los objetivos que nos estamos planteando. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa del Gobierno capitalino detalló los ejes de su Gobierno. Hoy tenemos un presupuesto de la ciudad que prácticamente es el mismo que el año pasado. No se aumentaron impuestos ni derechos durante este año, al contrario, se redujeron para las personas de menor nivel económico de la ciudad y, sin embargo, hemos triplicado la inversión pública para este año comparado con el año anterior. ¿Cómo lo hicimos? Sencillamente reorganizando el presupuesto para que cumpliera con los objetivos y disminuyendo los costos de operación del Gobierno que implicaban, desde nuestra perspectiva, gastos suntuarios y fugas de recursos para la corrupción. En este marco, Sheinbaum Pardo también se refirió al tema de la movilidad. Vamos a hacer un sistema de transporte masivo en la zona oriente de la ciudad y uno de los posibles que estamos definiendo ahora es una vía rápida, elevada, operada por trolebuces. Esa es una de las opciones que estamos planteando particularmente para el oriente de la ciudad. Son cuatro teleféricos que llamamos cable buses porque son más robustos, que están planteados para el periodo. En fin, en movilidad, principalmente que tiene que ver con calidad de la ciudad. Finalmente, Claudia Sheinbaum abundó sobre las acciones en torno al tema de la seguridad. Pues hay un proyecto integral. Es el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública, que hoy llamamos Secretaría de Seguridad Ciudadana por la Constitución. Nuestro objetivo es generar presencia y capacitación. Para eso dividimos la ciudad en 847 cuadrantes en 70 sectores. Cada cuadrante tiene un responsable que tiene un incentivo económico para poder proteger a su cuadrante y cada cuadrante tiene un grupo de patrullas, motopatrullas, policías a su cargo. De tal manera que sepamos quién es el responsable de cada espacio de ciudad en términos de la vigilancia y de la protección preventiva, con una capacitación integral. Por su parte, los representantes de los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional y la Organización Mundial de la Salud solicitaron trabajar con la capital del país en distintos ámbitos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.